Música Si te dicen que borracho, vengo a sanarte, vení a sanarte, oh yo Es un comportador y grande, ganando al cariño que otro se lo Música 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 Que va a estar con Dios Tres caídas para mis caminos Dijo a mí el desprecio que tu amor me dio Las caídas para mi caminos Morías con el ceravela de mi soledad 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 No sé siquiera que alabas a mí Es que a tu amor pudiera Ay, quisiera Dios Después de un mar y un gran Cantaba algo exacto Que otro se corrió Para ver ahora para matar Cantaba algo exacto Que otro se corrió Que otro se corrió Para ver ahora para matar Para matar matar Que otro se corrió Que otro se corrió Música ¡Gracias!